¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vengan todos y cada uno de ustedes, su amigazo Leonel Robles H, el taco de Mayesa, aquí este 25 de enero, saludándolos este miércoles, ombliguero de saludos. Pues amigos, ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Pues saludos ahí para toda la gente de por allá de Aguascalientes, de Acapulco, de Buenavista, de Campeche, de Cancún, de Celaya, Guanajuato, de Chihuahua, Chimpancingo, la ciudad de México, Ciudad del Carmen, Colima, Cuernavaca, Culiacán, Delicias, Durango, Fresnillo, Zacatecas, todo, todo, todo Zacatecas, Montescobedo, saludos paisanos. Por allá por saludos pues para Guadalajara, para Hidalgo, para Ciudad Juárez, Manzanillo, Matamoros, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla, y pues Tampico, Tampico hermoso. Saludos, saludos ahí a todos, a toda la gente que nos miran de diferentes partes del mundo. Saludotes acá por los City United, allá por Sudamérica. Saludos, saludos allá a todos los de Guatemala, a todos los de Honduras, de El Salvador, de Chile, de Argentina, de muchos, muchos, muchos lugares. Saludotes y este es miércoles, ombliguero de saludos para todos. Cuídense amigos y pues vámonos a esa bonita historia de allá, de un pueblo lejos, lejos de aquí, por nombre Huejúcar, Jalisco. Vámonos. Saludos, saludos allá a todos los de Guatemala. Saludotes, saludos allá a todos, ¡Gracias! ¡Gracias! Muy conocido ahí en Huacucar, Jalisco. Parece que su apellido es Aguilar. Ahí está, casi casi en el centro, ahí cerquita del jardín. Lo que es su consultorio y a la vez farmacia. Bueno, vamos a leerles algunos anexos. Personas bautizadas por el señor cura San Mateo Correa Magallanes. En la parroquia de Huacucar, Jalisco. Les voy a dar nombres, fechas, bueno el mes y el año. Nombres y lugar de donde pertenecían esas personas. Ok, dice en diciembre de 1917 fueron bautizadas estas personas. Adelaida Chávez Nava, ella es de la comunidad latinaíta. Otra persona, Herminia Márquez Calderón, de San José de los Márquez. Josefina Ruiz Márquez, de San José de los Márquez, también. Demetrio Trujillo Flores, de San José de los Márquez. Y José Reyes Acosta, de Las Cañas. En enero de 1918, fue bautizado también Manuel Flores Casas. Aquí está B. San Pedro. Será del barrio de San Pedro, de ahí de Huacucar. Quizás. Otra persona, Delfina Díaz Casas, de San Rafael. José Cabrera Miranda, de Nestores. María Guadalupe Díaz, de León, de San Rafael. Juliana de Santiago Sandoval, también de San Rafael. Francisco Pérez, de León, de Achimeca. Y María Carrillo Márquez, de Huejúcar. Estas personas, amigos, pues yo creo que van a ser, para algunos de ustedes, pues ahora sí, sus abuelos. O sus tatarabuelos. Pues, digo, me refiero por el año. Bueno, en febrero del 1918. También fue bautizado Jesús, bueno, J. Jesús Dones Horta, de Huejúcar. Antonio Ortiz González, de Huejúcar también. J. Jesús Rondan Chávez, de Huejúcar. Antonia Raygosa Arguelles, también de Huejúcar. Maurilio Aro Reyes, de San José de los Márquez. José Flores Acosta, de San José de los Márquez. Francisca Cabral Raygosa, de Huejúcar. María Concepción Amelas, Amelas Villarreal, de Las Huertas. Pedro Rivas Mata, en Laurel. Martina Cabrera Martínez, de Guanajuatillo. María Díaz Cabral, de Huejúcar. María del Carmen González Raygosa, de Echimec. Juana Villalobos Arellano, de Huacasco. Juana Villalobos Arellano, de Huejúcar. Bueno, vamos a continuar. Son varios nombres. No sé si los pueda leer todos en esta vez. O lo dejamos para el siguiente miércoles. Continuamos en marzo de 1918. Andrés Frausto, de Luna, Huacasco. J. Jesús Raygosa Vela, de Huejúcar. María Guadalupe Sánchez Contreras, de Las Cañas. Jesús María Acuña Díaz, de Huejúcar. Gabino de la Torre Salazar, de Huejúcar. J. Félix Rodríguez Montes, de Huejúcar. Manuel Cabral Mejía, de Las Liebres. Juan Manuel Ramírez López, de Las Huertas. Rosendo Herrera Sánchez, de Las Huertas. Rafael Gómez Márquez, de Las Bocas. Ahora pues, vamos, los que bautizaron en abril del mismo año, 1918. Se trata de María Abigail Raygosa Enríquez, de Los Vaqueros. Juan de Dios, de León Moreno, del Guanajuatillo. Francisca Raygosa Plata, de Los Vaqueros. Antonio Burgos Ávila, de San Pedro. Francisco Vázquez Acevedo, de Huejúcar. María Dolores Rodarte Mejía, Elfraide. Sebastián García Ávila, de Achimec. Jovito Ortega Castro, de Huejúcar. Leopoldo Márquez Montoya, de Huejúcar. Francisco González Enciso, Huejúcar. Eulogio Contreras, de Huejúcar. Manuel Casillas Valenzuela, de Huejúcar. Ángela Ruiz Carlos, de San Pascual. María Félix Gómez García, del Barrio de San Pedro. Isidro Cabral Cabral, de Huejúcar. María del Refugio Sánchez Martínez, de Huejúcar. Rafael de León Márquez, de El Laurel. Jota Cruz González Mejía, Los Pérez. María de la Torre, de Santiago, de Huejúcar. Y David Acosta Márquez, de San Rafael. No, 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 de María de la Torre. Saludotes, saludotes paisano. ¿No estás aburrido en aquel jale? Espero y no, eh. Este, mis amigos, pues esos van a ser los, las personas mencionadas por este día. Son un montón. Eh, hay, atrasen el video, repitan y repitan los nombres, porque son un montón. Y yo aseguro que los que están escuchando de por ahí, de las rancherías de Huejúcar, Huejúcar. Este, van a saber de quién estamos hablando. Decía, ay, aquel era el papá de este fulano de tal, y que manganita, y que fula, fulanito. Y así, entonces, de esto se trata, amigos, de que escuchen la historia, de que se recuerden. Que se recuerden de aquellos señores, de aquellas señoras. O, que saquen, saquen su plática, para que, para que le cambie un poquito de plática. Acuérdense, amigos, que dice un loco, uno que dice en el taco de mayeza. Recordar, es vivir. Así mero, mis amigos. Vámonos pa' atrás un rato. Pero, hay que después regresar al presente. Porque los viles, ya están ahí en el buzón. Hay que seguirle, hay que seguirle. Ahí estamos, amigos. Bendiciones, y feliz miércoles para todos. Y, vamos, vamos por el viernes. El viernes de historia de nuestro lindo, bello pueblo Montescoedo. Hasta el viernes, mis amigos. Bendiciones, y ahí estamos. 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 Gracias.